Larry, uno de los grandes monstruos espantosos, que no viene ganando nada y Platón viene ganando que acá, en silencio se escucha las llamaradas, allá está jugando Morgan Morgan y Sauron, eh, muchos monstruos pero estamos en esta partida que acá Larry mira está jugando como un hombre Larry, eh cayó algo cayó algo, chicos hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado, no todo lo que parece ahí va decidido se va todo no te gusta cambiar tanto el tipo viene como un cambiador como el synth cambiador el synth cambiador no es el synth cambiador creo yo o cambiador él tiene un synth nuevo momento bueno, se acaba Scorpion esto no sé, no sé no sé mira yo juego ahí me cae todo no sé yo juego ahí conmigo lo que es contra eso yo no tengo nada pero, cuidado bien Larry conversado bien Larry conversado me está diciendo cuidado y no me gusta me voy no sé bueno y eso bueno avanzo si avanzo prospero sacamelo de ahí si hago eso sacamelo de ahí y si hago eso no, no si hago esa esa risa pero esa risa la escuchaste satálita me encantó bueno, mirá que acá se quiere ir ¿quieres sacrificar? ¿quieres sacrificar? ¿quieres sacrificar? ¿qué va a ser? sí, de horror voy ahí, no sé bien Larry bien Larry buena Larry si buena, no, no, no no, no, no esta buena mismo me gusta esto tengo que ir avanzando ahí avanzar no sé si es buena no sé no sé no sé no sé problemas, eh el blanco se está poniendo como una flor si, bueno no se ponen de acuerdo los maestros acá no hay consenso uno uno de caballo de caballo una de las jugadas más raras que hemos vivido no sé, no sé, no sé no sé no sé no sé y tu dama no jugaba claro el quiere ahí, eh el quiere ahí el dama el quiere ahí callate callate la boca ahí va, callate la boca esa porquería que es y eso que hace está todo calculado esto no pasa nada está todo calculado esto está todo muy calculado está todo muy calculado qué delicado qué delicado qué suavecito se lo jugó, eh qué delicado ¿a dónde? no, 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 no para allá toquí toquí ahí se juega la buena ahí no aguanto más cambiando todo lo que se puede cambiar cambiando todo lo que se puede cambiar porque... bueno ahí va ahí va jugando se acabó el ataque se acabó todo se acabó el ataque 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 ahí que se va no duele comer no me digas no digas tanta basura que juegue no duele comer Larry no está contento con nada, eh mirá el chino allá mirálo oh Larry anda el chino ahí viene, eh me sigue, me sigue atacando con una fiereza de que no es de este mundo que no es de este mundo que no es de este mundo no me importa nada pero el tipo, pero... ¿qué es todo esto? ¿qué? ¿tranquilo o sí? a ver nada ya ¿qué hay? yo lo sé, no sé yo lo sé lo sé hago lo que puedo estás totalmente en el horno sí con qué fuerza jugó esa dama ahí, eh debe de ser dura esa y es dura, sí es plutónica es dura vamos, Larry sí, sí, sí no, abrió urgente, abrió la columna la precisaba sí, sí, seguí, seguí, Larry seguí ahí va ahí va ahí va se quiere volver mayorista de jaques ahí va no me gusta ah a nadie le... oh, la buena, la buena la buena pero lo mato primero no, ¿qué vas a matar? sí, lo mato acá bien jugado ahí no vi eso, la gracia ¿verdad? con los muñones ¿eh? con los muñones no te quedes, Larry pará un poquito, che, terminala bueno, no le gusta nada, tipo se ofusca pará un poquito dejá lo que piense dejá lo que piense que está perdido acá dejá lo que piense que está perdido acá dejá lo que piense que está perdido si me quedé a poco tiempo no no, no, no... calado hay una super jugada una super jugada la mierda no te puedo ver, también te lo voy a comer no, chao mirá lo que le da no platón, como un monstruo acá no platón, como un monstruo no patón, como un monstruo